Por eso es que nosotros conocemos una gente que tenga una mentalidad rica, que tenga una mentalidad desarrollada, es una gente que siempre va a vivir en victoria, porque lo que tú ves como crisis, esa persona lo ve como una temporada que lo va a llevar a una situación mejor en la que está viviendo, pero una persona que tenga una mentalidad esclavizada y que tenga una mentalidad donde todo lo que está viendo lo ve como algo, un problema, lo ve como algo que vino para matarlo, para destruirlo, por más bendición que se le dé, siempre va a encontrar una oportunidad para vivir. Lo que Dios está haciendo, pero una persona que tenga una mentalidad conectada con el reino celestial, por eso la Biblia dice que el hombre que anda bajo la voluntad de Dios, que anda bajo la dirección del Espíritu Santo, que anda en el Espíritu, dice que todo le obra para bien. Y si tú comienzas a calcular cómo que todo le obra para bien, bueno, la palabra del Señor dice en el libro de Hechos capítulo 16 que el apóstol Pablo estaba preso y estando preso comenzó a adorar. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano ministro Gerardo Javier, aquí por este paso saliendo del anonimato, por tu canal Excelencia Cristiana Televisor. Así que suscríbete, dale a la campanita y comenta en la caja de los comentarios, aleluya lo que te gusta de las plataformas y de las palabras que hoy un hombre de la casa trae para transmitirte unas palabras. Prepara tu vasija y no pocas y no muchas, porque hay un aceite que va a fluir y hoy te van a sacar de la estación del anonimato. Siento nuevas dimensiones para este año que viene. Siento que la víspera de Dios se va a transmitir sobre alguien. Así que vamos a dejar que se presente nuestro hermano ministro evangelista Melvin Joshua. Dios te bendiga de una manera muy especial. Mi nombre es Melvin Joshua y para mí es un placer estar aquí contigo para bendecirte con la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. La paz del eterno Dios sigue con cada uno de nosotros, pero si como siempre no estamos solos, estamos acompañados de una ministra del Señor, una mujer de fuego de candela. Se conoce como la multiforme, la mujer que está en todas las áreas de Dios. Así que tú, la mujer trabajadora de poder, una mujer autoritaria y estamos ahí juntamente con ella. Un compromiso para nosotros, estas mujeres que rugen y que estén en todas las áreas. Así que vamos a dejar, si más pregamos, lo que se presenta. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga. Tremenda presentación, pastor. Que bendiga a toda esa audiencia que está ahí siempre conectada con nosotros. Prepárate que Dios tiene algo poderoso en este día para ti. Así que sin más preámbulo, vamos a dejar al ministro que fluye la palabra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero que abra tu Biblia en el libro de jueces, capítulo 11, del verso 1 en adelante. El tema que vamos a tratar hoy se titula Los planes de Dios. Dios mío. Amén. La palabra del Señor será leída bajo la comunión del Padre y Espíritu Santo. Amén. Por lo cual dice, Jectel, Galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer, Ramera. Y el padre de Jectel era Galak. Pero a la mujer de Galak le dio hijos. Los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jectel diciendo, No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jectel de sus hermanos y habitó en tierra de Tor. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció que andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Amén. Gloria al Señor. Gracias Jesús por tu amor. Y gracias Jesús por tu misericordia. Cuando nosotros hablamos de los planes de Dios, hablamos de un proyecto, hablamos de un pensamiento que alguien tiene. Cuando quiere manifestar esos planes a través de un negocio. Cuando usted tiene unos planes y usted dice, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Usted tiene pauta de cómo usted quiere hacer las cosas. La palabra enseña y nos dice que qué ingeniero se pone a hacer un edificio si antes no lo piensa, si antes no lo calcula. De manera que lo primero que nosotros hacemos es que pensamos las cosas antes de hacerlas. Y después las manifestamos, las ejecutamos. Cuando nosotros hablamos de los planes de Dios, hablamos del propósito que Dios tiene con cada individuo, con cada persona. Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan conmigo. Y ese plan es manifestado o es llevado a cabo a través del tiempo. La palabra del Señor le establece que este hombre llamado Jeter era hijo de una ramera. Lo que nosotros hoy conocemos como una promiscua, una prostituta, alguien que vende su cuerpo en la calle. Y la palabra del Señor le establece que él era hijo de esta mujer. Pero sin embargo, su padre Galak tiene otra mujer y esta mujer consube y da a luz hijos. Y estos hijos que van creciendo, que son menor que Jeter, dice que cuando crecen quieren sacar a su hermano de la casa. Porque a este le correspondía heredar toda la herencia de su padre, porque era el primogénito. Y en antes el primogénito le correspondía la mayor parte. Y ellos no querían que él tuviera la mayor parte, sino que la parte solamente se quedara entre ellos. Dice la palabra que expulsaron, amedrentaron, sacudieron, sacaron a Jeter de su casa, el cual él tuvo que salir corriendo. Y me llama la atención que dice que él sale corriendo, pero al transcurrir el tiempo, al pasar el tiempo, vienen grandes conflictos. Israel se ve bajo un problema, bajo una dificultad. Israel se ve amenazado. Y el hombre que una vez lo sacaron, entonces Israel tiene que volverlo a llamar. O sea, la misma familia que vuelve y lo saca, es la misma familia que vuelve y lo llama. Me llama la atención esto. Amén, amén. Que los planes de Dios no son los planes del hombre. Por eso la palabra del Señor establece y dice que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Porque mientras tú ves caos en un sitio, Dios ves victoria. Mientras tú ves derrota en una situación, Dios no está viendo el presente. Dios no está viendo lo que tú estás viviendo ahora. Dios está viendo los planes que él tiene para contigo. Porque tú ves que la madera simplemente es un palo que se entró en una casa, que se entró en un lugar para ser tallado. Pero el que entra el palo no ve el palo, lo que ve es su mueble. O sea, que todo va dependiente de la forma en la que tú estés viendo la cosa. Mientras la gente se están viendo derrotado, el que está enfocado no se ve derrotado, se ve victoria. Amén, eso es así. Por eso es que hay muchas clases de personas. Hay personas que en este tiempo se están viendo como que están derrotados y como que el diablo lo tiene pisado. Y aunque no lo tenga pisado, están pisados porque su pensamiento está ligado a lo que es una derrota. Pero sin embargo hay otros que se sienten cabizados, que no tienen nada, pero sienten que lo tienen todo. Porque Dios vive supliéndole cada día. Por eso es que cada persona que está pasando por procesos diferentes y que está pasando por caos, aunque tú lo veas en derrota y aunque tú lo veas con vestimenta que a veces no son muy adecuadas, se sienten felices y se sienten gozosos porque sabe que su gozo no depende de lo que tiene, sino del Dios que la llamó. Amén. Por eso es que la palabra establece y nos dice que mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios le daba maná. Y es una situación o una temporada que el Señor nos permite, donde Dios no nos da abundancia, sino nos da solamente lo que nosotros necesitamos. Y cuando alguien no entiende de que Dios te está pasando por un sedazo y te está dando ahora lo que tú necesitas y no para que tengas en abundancia, la gente en este tiempo comienza y suele criticar, suele maldecir, suele pensar en la cebolla que dejaron en Egipto. Por eso nosotros en el cristianismo movemos dos clases de personas. Alguien que alaba en el proceso y alguien que se queja en el proceso. Ahora, ¿qué tipo de persona tú eres? ¿Tú eres de los que te quejan o eres de los que alaban? ¡Oh, gloria! Por eso la palabra del Señor establece que este pueblo se quejaba y decía que pensaban en la cebolla y que todavía olían la cebolla, pero no entendían que al lugar donde ellos se dirigían era mejor que Egipto y que la abundancia de donde ellos se dirigían era mayor que la abundancia que había en Egipto. Entonces eso pasa cuando nosotros no entendemos los planes de Dios y queremos mezclar los planes del hombre con los planes de Dios. Donde la Biblia dice que los pensamientos de Dios, como dije al principio, son más sublimes. El hombre que está ligado o que está mezclado a una esclavitud siempre va a pensar como esclavo. Por eso el hombre que es libre, aunque tenga la mentalidad libre y tenga la mano atada, siempre va a pensar como hombre libre. Y aunque la gente lo vea como esclavo, siempre al final va a terminar siendo libre. Porque todo va a ir ligado a la manera en la que tú estés pensando. Por eso es que tenemos un gran problema hoy en día. Gente que son libres pero que son esclavos mentalmente. Amén. Eso es así. Y por eso es que no avanzan, no crecen, no se multiplican, no se desarrollan. Porque aunque tú lo ves que son libres físicamente, mentalmente son esclavos. Y nosotros necesitamos gente que sea libre mental para que puedan ser libres físicamente. Porque cuando eres libre mentalmente, entonces lo físico es solamente algo temporal. O sea, cuando tú tienes una mente emprendedora, tú no necesitas un millón de pesos para volverte millonario. Tú necesitas una moneda y con una moneda tú te puedes ser millonario. Sí, eso es así. Por eso es que nosotros conocemos una gente que tenga una mentalidad rica, que tenga una mentalidad desarrollada. Es una gente que siempre va a vivir en victoria. Porque lo que tú ves como crisis, esa persona lo ve como una temporada que lo va a llevar a una situación mejor en la que está viviendo. Pero una persona que tenga una mentalidad esclavizada y que tenga una mentalidad donde todo lo que está viendo lo ve como algo, un problema, lo ve como algo que vino para matarlo, para destruirlo. Por más bendición que se le dé, siempre va a encontrar una oportunidad para criticar lo que Dios está haciendo. Pero una persona que tenga una mentalidad conectada con el reino celestial, por eso la Biblia dice que el hombre que anda bajo la voluntad de Dios, que anda bajo la dirección del Espíritu Santo, que anda en el Espíritu, dice que todo le obra para bien. Sí. Y si tú comienzas a calcular cómo que todo le obra para bien, bueno, la palabra del Señor dice en el libro de Hechos, capítulo 16, que el apóstol Pablo estaba preso y estando preso comenzó a adorar. Y cuando adoró, ¿qué pasó? Que las cárceles se removieron y las puertas donde estaba el apóstol Pablo dice que se abrieron. Y no solamente se abrieron las de él, sino se abrieron las de aquellos que escuchaban la adoración. O sea que cada situación que nosotros estamos viviendo es una oportunidad para que la gloria de Dios sea manifestada en el lugar donde nosotros estamos. Pero eso lo hace una persona que tiene una mentalidad libre. Lo que me llama la atención de Hechter es que Hechter, aún siendo expulsado de su casa, dice la palabra del Señor, que se adjunta o vienen personas y comienzan a sentirse simpatizados con Hechter, personas que estaban esclavizadas, personas que tenían problemas. Y estas personas que tenían problemas, entonces se juntan con Hechter. Y el liderazgo que tenía Hechter lo contagia a esas personas. Y dice que esas personas comenzaron y se convirtieron en el ejército de Hechter. Me llama la atención algo. Y es que esta misma situación le pasó a David. La Biblia dice que David estaba corriendo del palacio, estaba corriendo de rey porque lo andaba buscando para matarlo. Y se metió a la cueva de Adulán. Y en la cueva de Adulán, entonces David se junta con la misma persona. Se junta con personas que estaban irritadas, personas que tenían deuda, personas que tenían depresión. Y esas personas con las que David se junta, llegaron a ser los 300 valientes de David. O sea, la gente que tenía un problema físicamente, la gente que tenían decadencia, la gente que estaban huyendo de la sociedad. Era con la gente que David se juntó y era con la gente que Hechter también se juntó. Si nosotros vemos un común denominador. ¿Y qué está pasando aquí? Wow, tremendo. Lo que está pasando aquí es que Dios a veces te lleva al lugar donde parecen ser lugares secos y lugares áridos. Donde nadie puede cosechar. Pero sin embargo, Dios te lleva a ese lugar con un propósito. Sí, sí. De que lo que está muerto y lo que muchos ven como que está muerto, que pueda cobrar vida a través de lo que tú tienes. Wow, tremendo. Porque cuando nosotros tenemos, como dice Jesús, le dijo a la samaritana, cuando en nosotros corren ríos de agua viva, todo el que tenga sed va a beber de lo que tú tienes. Wow. Y Dios a veces te mueve de un lugar, no porque simplemente te quiere mover por moverte, sino porque en el lugar donde Dios te va a llevar hay gente que tienen necesidad, que tienen sed. Y cuando te vean a ti, van a beber de lo que tú tienes y van a ser contagiados y van a comenzar a mirar las cosas desde otro punto de vista. Pero siempre van a necesitar a alguien que sea libre mentalmente para que pueda libertar a otro. Por eso hay personas que quieren ser influyentes, pero no se influye ni siquiera yo mismo. Wow, wow. Tremendo, tremendo. Y lo que me llama de Gester es eso, que Gester salió con una marca, pero la marca no definió quién él era, sino el propósito de Dios fue lo que se estableció en la vida de Gester. Si Gester viera así a otro, se niega a libertar al pueblo de Israel, pero sin embargo, como Gester era libre, entendió que necesitaba libertad a otro. O sea, que Gester en vez de agarrar el problema y convertirlo en una herida y hirirle a otro y marcar a otro, lo que hizo fue que lo que llegó a Gester acá, lo mismo lo estableció en el lugar original donde estaba. Porque Dios te permite salir de un lugar, pero él mismo y vuelve, te lleva y te establece en el mismo lugar donde tú estabas en el principio. Pero me llama la atención algo y es que cuando Gester vuelve, no vuelve para la casa, no vuelve simplemente para sentarse al lado de sus hermanos, sino viene para sentarse en Israel. O sea, que lo sacan de una casa y Dios ahora lo pone como gobernante. O sea, que a José lo sacaron de una casa, pero ahora a José lo ponen como gobernante. Y tú ves algunos con un denominador entre varias personas, Gester con José, Gester con David. O sea, es algo un parentesco, nos da a nosotros una enseñanza donde hay personas que Dios lo permite, que pasan por cierta situación y lo que comienzan a criticar y habla fe mal por la situación en la que están pasando. Y no entiende cuáles son los proyectos de Dios donde la palabra del Señor establece. Como dijimos ahorita, que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos que nosotros tenemos. Dios a veces permite que personas no hieran y que personas se alejen de nosotros y nosotros criticamos el proceso. Pero no estamos pensando que Dios a veces nos quita que una persona se vaya de nuestro lado. No porque Dios lo quería simplemente para que nosotros seamos latimados, sino para que nosotros estemos más cerca de Dios. Por eso dije al principio que una persona que tenga una mentalidad esclavo siempre seguirá siendo esclavo. Pero una persona que tenga una mentalidad libre siempre llevará la libertad a otro. Y no simplemente llevará la libertad a otro, sino aunque tú lo ates por la mano como quieras, seguirá siendo libre. Por eso lo más fuerte que tiene una persona es ser esclavo mentalmente. Porque la esclavitud mentalmente te mantiene hostigado, te mantiene encerrado. Y aunque tú te encuentres en el mal solo, siempre te va a sentir como que eres esclavo. Y la mentalidad que tenemos nosotros los cristianos en este tiempo es que siempre estamos limitados. Nunca conocemos al Dios sin límite o estamos muy propensos a estar siempre mirando lo que está alrededor de nuestro ambiente. Y Dios no quiere que simplemente tú mires tu ambiente. O sea, lo que vino para marcarte, sino lo que vino para bendecirte. Porque cada proceso que Dios te permite, te permite para bendecirte y para ensanchar lo que hay dentro de ti. Pero de la única forma que la semilla puede crecer es que sea echada en la tierra. Pero antes de ser echada en la tierra, primero es preparado el ambiente. Y después que es preparado el ambiente, entonces se siembra la semilla. Se pudre la semilla. Y después que se pudre, entonces sale el contenido de la semilla. El problema es que hay muchas personas que necesitan que ellos crezcan, necesitan que la semilla se expanda, necesitan que el árbol sea frondoso, necesitan que la gente reconozca lo que ellos portan. Pero antes de que las personas reconozcan lo que tú portas, tú primero tienes que saber quién tú eres. Porque nadie puede reconocer lo que yo tengo a menos que yo los reconozca primero. Así es. Por eso hay personas que necesitan y que están deseosos de que el mundo los conozca, pero ellos mismos ni siquiera se conocen. ¿Y cómo tú puedes dar a conocer algo que tú no sabes ni siquiera que tienes? Dios mío, así es. Por eso es que lo primero es ser libre de nosotros para luego libertar a otro. Y me llama la atención esto. Que gente cuando sale, no sale marcado. O sea, no sale con odio, no sale con rencilla. A lo contrario, gente que tienen el mismo problema son las que se le apuntan, son las que se mezclan con él. Y me llama la atención que estas personas son los valientes de Hectel. Y estas personas pelean por Israel. Y estas personas logran obtener la victoria. Me llama la atención que después que entonces tienen la victoria, Hectel es puesto como el caudillo. Como el jefe de Israel. Oye, algo tremendo. Como una persona que es sacado de la casa. Sí. Porque no cabe. Hijo de una ramera. O sea, menospreciado. Y alguien que es menospreciado. Que es sacado. Que es impulsado. Se supone, conforme al pensamiento humano. No debería de gobernar. Debería de estar muerto sentimentalmente, emocionalmente. No debería de crecer. No debería de expanderse. Debería de estar en un monte para allá. Haciendo, estando con las ovejas. Haciendo cualquier cosa. Pero no debería ser gobernante. Sin embargo, nosotros vemos los planes de Dios que son más sublimen y más eternos. Que establece a alguien que no califica para el hombre. Pero que sí califica para Dios. El problema de nosotros es que intentamos ser aprobado por el hombre. Pero no intentamos ser aprobado por Dios. Dios mío. Intentamos que el hombre nos reconozca. Pero nunca hemos intentado ser reconocido por Dios. Y cuando tú te preocupas porque el hombre te reconozca. El mismo hombre que te reconoce. Él es el mismo hombre que te humilla. Pero el Dios que te reconoce. Aunque el hombre quiera humillarte. Siempre te va a establecer. Porque el hombre entiende que tú debes de estar aquí. Pero Dios te pone no en el lugar donde el hombre entiende. Sino en el lugar donde Dios te estableció. Por eso es que aunque Esther no reunía los requisitos para estar establecido como caudillo. Dios lo estableció como caudillo. Y aunque David no reunía los requisitos. Era el menor. Era el que nadie veía. Era el menos hermoso. Era el menos fuerte. El que estaba pastoreando las ovejas. Pero de allá Dios lo sacó y lo estableció como rey. Lo unió como rey. No importa las cualidades que tú tienes. Lo que importa es la asignación que Dios te hizo. No importa cómo el hombre te vea. Lo importante es cómo Dios te está viendo. No importa las cualidades que tú tengas. Lo importante son las cualidades que Dios te puso. Así que no importa cómo el hombre te está viendo. Lo importante es cómo Dios te ve. Cómo te ves tú. Cómo tú te estás viendo. ¿Te ves como alguien derrotado o te ves como alguien invicto? Te ves como alguien que fue abandonado, echado a un lado. Que no te puedes seguir parando por una palabra que te marcó. O estás viendo la palabra como que fue una bendición que Dios te permitió. Para que explotara lo que lleva dentro. Todo va a depender de cómo tú veas las cosas. Si tienes una mente esclava o si tienes una mente libra. Oro por ti ahora. Padre en el nombre de Jesús. Gracias Jesús. Oramos Señor por aquellas personas que tienen propósito de parte de Dios en su vida. Que están cabibajos Señor. Y que están en cárcel de depresión. Que están en cárcel de menoprecio Señor. Y que no han podido salir de esa etapa. Que no han podido salir de ese segmento. De ese lugar donde se encuentran. Pedimos ahora Dios mío. Que esas cárceles sean abiertas en el nombre de Jesús. Que puedan avanzar. Que puedan crecer. Que puedan multiplicarse. Que puedan desarrollarse. Y que lo que tú puestas en ellos. Se han desarrollado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Este es tu espacio saliendo del anonimato. Dios bendiga. Comparte esta palabra. Ponga en la cajetita de los comentarios. Queremos la segunda parte. Y esto fue de gran bendición. Así que comparte este video. Vamos a dejar que nuestra hermana Cindy Jaque nos despida. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde esta palabra para ti. Y atesórala y ponla por obra. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques. Y también Melvin Yosa. Geraldo Javier. Y este es tu espacio saliendo del anonimato.